Jesús levantamos tu nombre en alto Nombre que es sobre todo nombre Te amamos Vamos acompáñanos Levantemos en alto El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida diste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos tu nombre Cristo Aleluya Te amamos Jesús Hay victoria Al mencionar el nombre de Cristo Amos que todas las naciones lo canten Precioso Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida diste en la cruz Moriste Moriste pensando en mí Y tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Aleluya Levantamos tu nombre Oh Cristo En todas las naciones Se levanta en nombre De Cristo Aleluya Vamos levanta tus manos Y todos levantamos El nombre poderoso de Cristo Y tu nombre exaltamos Y tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo De Cristo De Cristo Y tu nombre exaltamos En tu nombre exaltamos Todo en tu nombre exaltamos En tu nombre exaltamos En tu nombre se renuevan las fuerzas Corremos a ti Jesús Que se levante el nombre de Jesús en casa Que se levante el nombre de Cristo en todas las naciones En medio de esa enfermedad Anunciamos la victoria Del nombre de Cristo Del nombre de Cristo Una última vez lo decimos todos Y tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo